Este sábado en QNTV traemos un programa olímpico, compa, con todas las bajezas que pasarían si las olimpiadas fueran en Panamá. Chacarón y el primo viajan al pasado, hasta el día en que fundaron Panamá la vieja, y en clase de loco, el nerd se hace pasar por un hat. Este sábado venimos invictos por otra medalla de oro con el nuevo humor de Panamá, QNTV. Panamá, QNTV.